Vamos para el tercero salto, la pelea continúa Sabemos que donde hay Panamá existe algo de Rubén Blades y algo de Roberto Durán Muchas gracias, buenas noches Es un proyecto que enaltece a Roberto Durán, es un proyecto que a mi me honra haber participado en él No fue un proyecto fácil porque no es fácil interpretar a personas que son conocidas Es más fácil interpretar a un personaje de ficción que a alguien que ha realmente existido Así que dentro de lo posible hice lo que me pareció más inteligente Y espero que la afición y el público así lo acepten Cuando usted hace una película, primero, esta es una de las pocas películas Si no la única película que se ha hecho a este nivel de difusión Distribución de más de dos mil salas sobre un héroe latinoamericano Esto no tiene un precedente, así que ya de salida eso es importante Aquí yo llegué, señores, a cantarle de verdad A aquel que no me creía, yo lo pongo a vacilar Venga con un llanto